Lo quiero todo Todo contigo, apostarlo todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios Tu sabor de cada día, el perfume de tu piel con la mía Los misterios y mapas de tu mirada perdida Nuestra cama la deriva, rescatar tu llamada perdida Tu pierna atada a la mía, formar contigo geometrías Cuando cargas las palabras, tu silencio que ametralla La bandera de paz, bajo las sábanas blancas Cuando las bocas callan, cuando los besos hablan Las mañanas en sincronía, las patadas quedas dormida Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo Tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo Apostarlo todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios Al rojo de tus labios Los días sin entusiasmo, las maratones de amor sin descanso Seguir la huella que va dejando tu tacto La payasa, la loca, la amiga Tus luces y tus sombras Que siempre combinan con las mías Escalar tu cuerpo boca abajo Anclarme contigo en el espacio Los sueños que vienen a visitarnos Descubrir que el mundo a tu lado Se hace un poquito menos raro Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo Tus aciertos y tus fallos Vivir contigo Tus luces y tus sombras Que combinan con las mías Tus luces y tus sombras Tan a la media Lo quiero todo Todo Lo quiero todo 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 Todo